¿Qué te vas a olvidar de mí? ¿De qué manera? Me cansé de tu forma de ser traicionera Donde los besos se esfumaron, tu amor se marchitó Como el tiempo se borró los recuerdos Ya esta historia no tiene sentido, me acabaron tus palabras traicionera Junto al odio sensato de tu voz Me cansé de amarte dulce bruja, vete no quiero mirarte cizañera Vete, vete, vete traicionera Y que no se repita traicionera Quiero que el sol salga Quiero mi luz, mi droga sin voz Vuelve presente exquisito Atrápame sueño perfecto Recuérdame que es el amor Que te queme en esa boca Eres una dulce loca Que te escuchen en el infierno Creo que ya están más cuerdos Traicionera cizañera mentirosa Eres una dulce loca Traicionera cizañera mentirosa Eres una dulce loca No sé si eres extraterrestre Pero nadie te entiende Ni el diablo te soporta Y ahora vuelves a mi lado Traicionera cizañera mentirosa Lárgate que te he olvidado Traicionera cizañera mentirosa Lárgate que te he olvidado Ya ahí te va Y que te quedes bailando con el diablo Traicionera Y ojalá te olvide Mañana no llore tu alma Maldita Que te queme en esa boca Eres una dulce loca Que te escuchen en el infierno Creo que ya están más cuerdos Traicionera cizañera mentirosa Eres una dulce loca Traicionera cizañera mentirosa Eres una dulce loca No sé si eres extraterrestre Pero nadie te entiende Ni el diablo te soporta Y ahora vuelves a mi lado Traicionera cizañera mentirosa Lárgate que te he olvidado Traicionera cizañera mentirosa Lárgate que te he olvidado Quiero que el sol salga Quiero mi luz Mi droga sin voz Vuelve presente exquisito Atrápame sueño perfecto Recuérdame que es el amor